¡Suscríbete al canal! Este estudiante de 19 años se indica que vecinos de la localidad quemaron un vehículo y varios cauchos en el municipio Carrizal a la altura del kilómetro 20 de la carretera Panamericana durante la noche del viernes. Las protestas se activaron debido al asesinato del estudiante Jair Ortiz en el sector Montaña Alta a manos de la Policía Nacional Bolivariana. Mientras tanto, la jornada de protesta de este jueves en el centro occidente de Venezuela dejó un saldo de 10 estudiantes detenidos, entre ellos un menor de edad. Ellos serán presentados ante tribunales militares, a pesar de ser civiles. Funcionarios de la Policía Nacional golpearon salvajemente a los estudiantes e hicieron hincapié con uno de los líderes, el presidente de la Federación del Centro Universitario de la Universidad Yacambú. Videos aficionados grabaron el momento en que se lo llevaban detenido y aún no se le han conocido los cargos que le imputan. Pasada la medianoche y como si se tratara de un delincuente, lo trasladaron en este camión hasta el hospital militar para hacerle los exámenes médicos. Estamos golpeados, nos recupimos suertemente y no nos salió nada de ellos. Mira, solamente por ser una pacarta fueron cruzados de libertad. Este venezolano, a quien el rostro le quedó marcado para siempre por los predijones que recibió por parte de los militares en las protestas del año 2014 y que ahora representa una organización no gubernamental de derechos humanos, rechaza que los estudiantes detenidos sean llevados a tribunales militares. Nosotros no podemos ser juzgados por tribunales militares porque nosotros no somos militares, somos ciudadanos y debemos ser juzgados en el caso de incurrir en algún delito por tribunales de la justicia civil. Este viernes, militantes de la Unidad Democrática en la región centro-occidental del país marcharon hasta los tribunales para exigir la liberación de los estudiantes y afirmaron que se mantendrán en las calles.